Te estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando no lo estás, solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya, lo que la gente diga de nosotros Más que nos gustan, nunca lograrán, estemos separados tú y yo Te quiero para mí